Espuma del río Araucha Dale un consuelo a mi pena Pena amarga y solitaria Dormitada en tus arenas Espuma del río Arauca Dale un consuelo a mi pena Pena amarga y solitaria Dormitada en tus arenas Desde aquí te veo pasar Ay espumita tranquila, noble y serena Navegando por las aguas Que adormes en las chenchenas Te doy la luna y el sol Si me das respuesta de ella Contéstame por favor ¿Dónde estará mi morena? Desde aquí te veo pasar Ay espumita tranquila, noble y serena Navegando por las aguas Que adormes en las chenchenas Te doy la luna y el sol Si me das respuesta buena Contéstame por favor ¿Dónde estará mi morena? ¿Dónde estará mi más? Espuma del río Arauca Flor de ilusiones viajeras En el bongo de tu río Hay espumita, un solo destino lleva Espuma del río Arauca Flor de ilusiones viajeras En el bongo de tu río Hay espumita, un solo destino lleva En cambio yo en este mundo De delirios y promesas Vivo esperando a mi amada Y al saber que no regresa Me hace sentir como un ave Que ya no canta ni vuela Espuma del río Arauca Dale un consuelo a mi pena En cambio yo en este mundo De delirios y promesas Vivo esperando a mi amada Y al saber que no regresa Me hace sentir como un ave Que ya no canta ni vuela Espuma del río Arauca Dale un consuelo a mi pena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!